El punto de encuentro está detrás de esas colinas a lo lejos, tenga cuidado con ese pueblo. Muy bien muchachos, resistan, que allá vamos. Hola, soy el video de YouTube, hoy tengo un nuevo video para el canal y vamos a continuar con la serie de Battlefield 1. Blanco izquierdo, los tanques capturados están entrando en el pueblo. ¡Estén alerta! Hace tiempo que cruzamos la línea alemana, no podemos saber qué nos espera. ¡Qué optimista! Vamos muchachos, después de lo que hemos soportado, no podemos rendirnos ahora. La vieja Bess nos ha traído lejos y nos llevará hasta el final si nosotros la ayudamos. ¡Apate! ¡Maldito! ¡Uf! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estén alerta! Hace tiempo que cruzamos la línea alemana No podemos saber qué nos espera ¡Qué optimista! Vamos muchachos, después de lo que hemos soportado No podemos rendirnos ahora La vieja oiga nos ha traído lejos Y nos llevará hasta el final Si nosotros la ayudamos Bien, vamos a empezar a ir acá Que no llegan Bien, no flota más ¿Vas delante o si lo tengo adelante? No flota Y se queda en la zona roja ¡Ahora! ¡Ahora, disparo, Macmanos! Bien ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, poniéndome rápido. Me calmó la alarma. Bueno, algo salió. Por qué eso... Tardó. A ver, más fácil que baje. No, no, no. Aquí, a continuación, debe empezar a la forma de reparar, porque está en la zona. Sí, así. Se rompe todo. ¿Y el otro? ¡Ah! 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 ¡No quiero ver ni un tanque alemán en pie! ¡Acaben con todos! ¡Bomba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Acá trae uno. Ahí, ahí. Estamos bien. Siga avanzando. Les hemos dado. Un poco. Está. Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. ¡Uh! ¡Ahí están! Ahí están. ¡Ah, por eso! Dispare, compañero. Alcanzamos al objetivo. ¡Más malos! ¡Mirí de los lados y cúbrados! ¡De prisa, Edward! No será más fácil reparar. Y tanto. ¡No se está bien! ¡Eso es todo! ¡No se está bien! ¡No se está bien! ¡Vais a arder en el infierno! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo! ¡Si, um, no! Está fatal, ¿eh? Mira, hay algún camión que está atrás, ¿eh? Ahí está, ¿eh? ¿De dónde sale? Cuidado. ¡Guau! ¡Bien! ¿Eso no lo había roto acá? La cadera principal. Por allí es por donde vendrán. Edwards, búsquenos una posición para atacar cuando lleguen. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Prepárate para entrar de nuevo! Sí, sí. ¡Adiós! ¡Sí! ¡Woohoo! Ahí, ¿no? Ahí. 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 ¡Suscríbete! ¡Estamos bien! ¡Siga avanzando! ¡Gedwas! ¡No pare! ¡Magmanus! ¡Espere a tener un disparo limpio! ¡Necesitamos coordinación! ¡Guantos! ¡Los cobrimos! Pero después de que... ¡Cuérame! ¡A que un decente debe reparar bien a veces! Estoy fijando muchas alas, que no me gusta. Por acá no puedo subir. Por acá tampoco. Es una parte que tiene que quedar. ¡No! ¿Qué vale? ¡Ah! ¿Qué vale? ¡Ah! ¿Qué vale? ¡Qué bueno! ¡No! Corte y ya volvemos. ¡Corte y ya volvemos! Tengo que equiparme rápido con todo lo que pueda. Tiene que haber algo... No, no, no. Estoy bien así. Ya veo que hay. Bien. Esto sí. Ahí vienen. bien. Bien. ¡Suscríbete! ¡Estamos bien! ¡Siga avanzando! ¡Uno! ¡Más manos! ¡Estamos bien! ¡Regrese! ¡Es la bola! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡No! Joder. Joder. Uno menos. Joder. Almanos! Infantería! Dispare, compañero Estamos bien Siga avanzando Tan que ligero Ven Ajustando el cañón Intente ponerse detrás de ellos La armadura es más frágil por ahí Rápido, los cubrimos Por Eso es, vuelve aquí No, ¿qué hice? ¿Cómo no sabía? ¿Está ahí? ¿Es eso? ¿Está ahí? ¿Es eso? Estoy bien Hay más Sí, hay una manera de subir arriba Sí, no es bro Ah ¿Sabes quién es? Para Allá No, no No ¿Qué es eso? ¿Ya? ¿Estamos subiendo? Eh, no No puedo salir No puedo salir No Oh 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.